No duele a nuestra gente, no duele a nuestra gente, no duele a nuestra gente, no vieron que nosotros condenamos cada una de las muertes, no supieron que la CIDH fue negociada por parte de la Secretaría General para que fuera a Managua, no vieron que hoy también terminamos la negociación para que fuera el grupo independiente de expertos para ampliar la investigación. Para ampliar la investigación, toda muerte es absolutamente condenable. Cualquier asesinato en esquema de represión es absolutamente condenable. Pero el gobierno no se ha condenado. Entonces, ¿cómo? El gobierno Daniel Ortega no va a ser condenado. Bueno, nosotros sí hemos pedido la investigación y hemos pedido la presencia de la CIDH y ahora pedimos la ampliación con el grupo independiente de expertos. ¿Por qué no nos ayudan a que se vaya? Pues no lo queremos, el pueblo no lo quiere. Eso, eso, eso. Usted ya vio cómo era el gobierno de la CIDH. Nosotros también, nosotros también hemos pedido, algunos de ustedes estuvieron en el evento donde yo estuve, en el cual pedíamos que se adelantaran las elecciones. Pero usted, ¿a quién condena por la muerte? Eso es lo que queremos saber. ¿Usted a quién condena? No, a la represión. No, a la represión. No, no, hombre. No, no, hombre. No, 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 no. Usted sabe quién es. Usted sabe quién es la represión. Eso va a determinar la represión. Señor, yo estoy en Nicaragua. Vine de visita, vine de visita este fin de semana. No necesito. Yo no estuve de visita en este fin de semana. Yo vivo en Nicaragua. Estoy viniendo aquí únicamente por el 30 de mayo para ser solidaria con todas estas madres que están aquí. Y déjeme decirle, he estado en cada una de las marchas en Nicaragua. He visto correr la sangre de mi pueblo. Y he visto que ustedes están aquí sentados sin hacer nada. No, no estamos sentados sin hacer nada. Así que usted discúlpeme. No estamos sentados sin hacer nada. Usted no está señalando a las personas. Hemos sacado comunicados del 20. Hemos sacado comunicados del 22 de abril. Hemos pedido la presidencia de la CIDH. Pero usted les firme. Si usted sabe quién es el verdadero asistido ahí. Yo no puedo corresponder a la campaña. Condéjelo. Condéjelo. Si ustedes conocen a alguien que se ha hecho más que nosotros, me dicen. Si usted dice, tal organización hizo más que ustedes, yo los escucho. Pero, señor, usted sabe que no. Usted sabe que no. Usted sabe que no. En el diálogo con nosotros, el miércoles, usted estuvo con nosotros el lunes, le pedimos, le dimos una carta de parte del ADN, y después el miércoles, usted dijo vagamente, apuntando a gente, como la oposición mentirosa. Entonces eso, déjeme terminar, déjeme terminar. Y cuando usted hizo eso, yo las mentiras no las permito. Las mentiras no las permito. Yo tampoco. Pero, bueno, díganme donde yo mentiré. ¿Por qué no? ¿Por qué? Ustedes, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo dije, era muy fácil decir, si no habían mentido, podían decir. No, pero nosotros, nosotros nunca dijimos esto, nosotros nunca dijimos esto. Pero eso lo tomaron en contexto, lo tomaron en contexto, y en Nicaragua lo estamos haciendo con...